Toma ¿Ya? Ya ves, está aquí, no, todavía no lo tengo el titán, espérate, no lo mates Que te voy a venir No, no, no Espérate y le haces la pilula ahí en la cosa que hay en el centro Espérate que me lo llevo hasta arriba del todo tú, vas a ver tú este No hay puerta arriba, eh Ya, ya, por eso creo que se va a quedar aquí media hora el tío Aquí lo que se la lío Verás Que no... Mira, mira Mira cómo viene, mira Yeeeeee Que todavía que salgase ahí, tío Para el agua, George A este le queda un rato todavía, matalo, matalo Mata al muñón ese, el truñón Vale, venga, va Esta, esta aquí Pum Pim, pam Nivel 14, vale Vale, vale, vale ¿Qué, eh, eh? Eh, eh, eh? Eh, eh, eh? Eh, eh, eh? Eh, estamos aquí en el hielo ¿Te gusta de perra? Vienen Ya están aquí Ya están aquí Hola, 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 hola Lo que cuesta matarles, tío Si es que con el hielo no se ve nada O sea, hasta los huevos Luego cuando se acaba el nivel De repente ves ¡Eh, eh, eh! Que no mueren Si, por eso digo Dale en la cabeza, justo O con un arma de rayos mejorada O con un tiro ¿Se mataron un tiro? Sí Voy a empezar a gastar del carro lleno Ah, necesito dos ahora Mira, 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 mira Creo que necesito dos, eh Bueno Creo que, no lo sé A ver, mira, así hago la pilula por aquí Tú, 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 te van detrás, eh ¡Bomba! ¡Mía, mía! ¿Qué dices? Espérate, espérate, espérate ¿La pillo o no? Sí, sí Dos bombas, tú Mira, dos a la vez Vaya cagada Había calavera Bueno, pues 800 puntos, ¿sabes? Así por las batillas O hubiera calavera y... Tú, eh, munición detrás tuya Te la has dejado ahí ¿Munición? Sí, te la has dejado ahí detrás Recarga todo La voy a coger, eh, recarga Espera, espera ¿La cuchilla? Vale, ya, ya ¿La cuchilla? No me da tiempo a llegar a ellos La cuchilla Vamos a hacer un muñón Tienen dos por aquí ¿Cuántos tienes ahí? El muñón lo haces tú, ¿no? Tengo un muñón aquí Sí, muñón Ok, ya está ¿Yo qué me puedo comprar con este dinero? Es una bolsa de chuches ¿De chuches o qué? Sí El Quick Revive No, no, no Guárdatelo, espérate El faro no se animaría, ¿no? Desgraciado El faro Bueno, está la caja Está ahí arriba Pero yo no necesito nada Es que en realidad no necesitamos nada Ya Mátale y hacemos una ronda rápida Vale, vente aquí A ver si así mejoró el arma Pero ya está aquí el pesado ¿Sí? Mmm Me ha costado un rato, ¿eh? Hombre, se haría llevarla allí cada ronda, ¿sabes? Pero, ufff Sí Teníamos que haberla llevado ahí Teníamos que haberla llevado ahí Blah, blah, vale Ya está aquí el tío, todo Un poco pesado Yo es que doy vueltas y le disparo con el... Con el PBL ese, ¿no? Porroñero Sí Eh, eh, la mejoro, la mejoro, la mejoro, la mejoro Voy a gastar todas las balas Voy a gastar todas las balas Toma, rebajas Dale, 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 que yo disparo ahí Voy a disparar todas las balas, así que... Te disparo todos ahí, ¿va? Vale Pero me lo estás empatando, tú Joder Mira por mí Ya sabes que tengo aquí un gracioso Eh, guata, 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 guata Vale, ahora le mato yo No, que me viene, me viene, tú Vale, ya tengo el carroñero mejorado Oh, oh ¿Hago un muñón? Sí Sí Nos lo llevamos allí Me acabo de jugar Mira, mira esto No veo nada, tío Vale, a ver, a ver, a ver, muñón, muñón, muñón Lo primero No, no mates Vale 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 Que suerte, me has flotado una granada en la mano y no pasa nada, tú A ver, no mates, no mates, no mates Tengo un tío aquí ¿Es el último? Creo que sí ¿Mejoró la RPK? Yo también puedo mejorar la HK, tú ¿La mejoramos y vamos a tope? Venga Vale Nos tenemos que llevar al tío este allí, eh Vale, pues ahora Mejoramos Te va detrás, te va detrás Eh, que mata, que mata, que mata No lo mates, no lo mates No Espérate, espérate Vamos a la pirula Hay otro, hay otro ahí, tú Mata a ese Ya puedo matar a nadie que me congelo, tú Vale, a ver, a ver Espérate, tú, que se me vaya a congelar, eh ¿Este es el último que queda? Está en el agua el último que queda Vale, mata a este, ¿vale? Vale Mejorando esta, tú ¿Me llevo al George? Sí Vale Yo toreo este y avísame cuando lo tengas No, 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 me paralizas, tú Tú, odio la niebla esta, tío, en serio Venga, ven para acá, guarrazo ¿Le matamos, tío, a este? ¿A quién? Al pesado este ¿Se puede? Sí, mira Dalo, si puede matalo ¡No! Vaya etera ¡Dale, dale! Sí, 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 cule Esto me lo como, ya verás Mira, mira, mira Muerto No Sí, ya lo veo Mira, mira cómo mola No muere, eh Que si No voy a esperarme, ¿sabes? Que se vayan acercando los bichos, eh Que mueras ya, pesado, tío Que nada, tío, que no se muere Que por mi narices que te mueres, tío Que por mi narices que te mueres, tío Pesado Creo que la liamos, eh No vamos a liar con este Yo no le veo con muchas ganas de morirse Mira, la cabeza Te mueras, tío Oye, que tío Más canchino, en serio Y encima viene a por mí ¡Cállate, va uno detrás! Oye, que no se morirá el desgraciado No veo nada, no veo nada, no veo nada No te mueras Aguanta, aguanta, aguanta Oye, tío Te lo digo, eh Que este tío es incansable No, no, no veo nada Estoy todo loco, eh Estoy todo loco Pues mira, aunque me gase todo el cargador entero, tío Te digo que lo mato, eh Toma, traga polvo Es que he fallado Supone Que tío, que no te vas a morir, o qué Mira, tío Te mueras, tío Madre mía, chaval Te mueras Tú Que me mata, no le enfades, tío Que me ralentiza todo esto, tío Vale, vale Está ya en amarillo Eh, bomba No la cojas Bueno, sí, enganchala, enganchala No le hace nada a él, ¿no? No Está en amarillo ya, tío Ayúdame La raiga no le hace daño, creo Le maté Le maté Toma, guarrazo ¿Y qué te da? La wonder warfare se supone ¿Ves? Espérate, espérate, espérate La cojo yo, la cojo yo, va Vale, vale Y yo cojo la otra Una ventaja La cojo Prestidigitación Toma Venga A mí me ha dado otra ventaja, eh La de... Da vuelta Doble de balas Pues hala Esto es infinito, lo mío, eh No jodas Ah, no, que no, que no, perdón, perdón Es que estoy congelado, tío No lo veo Creo que... Si, si, pero creo que es infinito De todas formas No Se me ha ido la olla Vale, espérate Entonces voy a hacer aquí Bueno, pues tío Por lo menos se ha muerto, ¿sabes? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué has cogido? ¡Lol! ¡Vámonos! Calla allí, calla allí De una bala, tú, de una bala Píllalo No, no, espérate, eh Cuando se nos acabe esto ¿Seguro? Si Venga va Cuando esté parpadeando el otro Parpadea, parpadea ¡Píllalo! Encima tienes otra ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¿Otra qué? Ah, no, nada, nada Me había motivado yo Si, si, tío Te veo ahí al tope ¿Compro el Quick Revive este o qué? No, no, no lo compré Porque solamente puedes tener cuatro ventajas Y mejor luego que puedas pillar una que sea Que es de cuatro De tener más armas Ya, ya Así que ¡Jua! 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 Un dos por dos, chaval ¿Y yo que no encuentro a nadie, tío? Pues no sé dónde estarán Yo no he visto a nadie Venga va, la última, la última Me la hago en plan guay ¿Este es el último que queda? Creo que sí Pero vamos Podemos aguantar perfectamente ¿Te mato? Sí Sí ¿Seguro? ¿No o qué? Vale, solamente me queda el resonator Venga, resonator ¿Tú que viendos? Bueno, a ver Vale Bueno Yo mira, con llegar al 18 ya estoy contento, eh Sí o qué? Sí, porque no tengo la hiena inframuerta Inframuerta, ¿sabes? La cosa esta se llama hiena inframuerta Tengo la mirilla infrarroja ¡Eh! ¡No tiene sangre en las venas! ¿Qué dices? ¿Qué? No sales blanco, tío Oye, porque no se ve nada, tío No hay ninguna ventaja Antiniebla ¡Pato! 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 No tienes sangre, tío ¿Cómo no voy a tener sangre, tío? Pues no, pues no sales... No sales... con sangre, tío ¿Qué quieres que te diga? ¡Tú, tú, tú, tú! Sí, sí, sí O sea, los mates no me dicen que te de algo Me encanta, hombre, disparar con esa mierda. Ah, te ha dado el tap, ¿no? Es asqueroso, tú, la ventaja esa. Me la ha dado. Yo la odio esa, porque gastas el doble de balas. Pero esa en COD-4 con el AK-74... ¡Munición! ¡Munición! Espérate. Coge lo que quieras. Espérate que recargue. ¿Ahora eso qué es? Rebaja. Ah, cojones, tú, me lo había visto lo grande. No veo, no veo. Me matan, me matan, me matan, me matan. No, no, yo te protejo. Hago aquí cobertura de AR. Espérate, voy a coger esto, tío. A ver si me tocan monos, si es que hay monos en este mapa. Tío, o sea, no veo nada. Lo siento, suscriptores, pero... No veo un cagado. Tranquilos, suscriptores. Es que para lo que hay que ver... Me veo a la gente, tío, entrando ahí con el ceño froncito diciendo, ostras, tú, que no veo nada, ¿sabes? Mira, 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 mira. Hola, que me he quedado sin balas en todo. ¿Qué hice? No, pero tengo que recargar. Vamos. Oye, tú, estamos un rato forrados, ¿eh? No, ha pasado de ronda. Sí, ¿eh? Podríamos haber ido a comprar ventajas. Por ejemplo... Prestigitación para mí. Lo de tres armas. Sí, pero es que si abrimos prestigitación... ¡Ya está aquí! Pero ese ya no nos da nada, ¿eh? Sí, nos toca los huevos. Ya, ya digo, así nos matamos. Vale. Yo ya he mejorado todo, ¿eh? Sí, también. Tío, odio estar congelado, te lo digo, ¿eh? No, seguro que flipas, ¿eh? Sí. Vale, mata a todos a la izquierda. Yo mato a estos, tú. Yo me encargo de esta gente, ¿vale? Ok. No mata a este arma, ¿eh? ¡Eh, kaboom! Voy. Lo tiro, lo cojo. Dale, 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 dale. No, voy a esperar un poquito. No, voy a esperar un poquito. No, 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 no. Por ejemplo, ahora. ¿Qué es paz? Están on fire los zombies, ¿eh? Bueno, espérate que esta salida de ahora, ¿sabes? Era una horneada. Tanan tan tan... ¡Wooow! Sí. Venga, vamos. Te tocao. ¡No, es que me mata, tú! ¡Wooow! Casi me matan, tú, por pillar la cacharra esta. Eso es lo que pasó a mí una vez. Que no me acuerdo ya, pero sé que me pasó. No te acuerdas ya, ¿no? No. ¡Wooow! ¡Muerte! Mira mis puntos, mira mis puntos. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y eso? Uno que sabe. Lo que sabe. La de las vueltas, ¿no? Sí. Las vueltas que con lo torpe que soy me quedo enganchada a la mitad de las veces. Pero este arma ya no mata, ¿eh? Ya te lo he dicho yo. Hay que pillar otras. Pero si es que no, yo no tengo una... ¿Puedo coger la raiga ya? ¿O solamente hay una por personaje? Sí puedo, ¿no? Claro que va. Sí, claro que puedes. Vale, pues... Vamos a hacer un muñón. No mates a nadie más. Lo que pagaría yo, tío, por poder ver, ¿eh? Es que no veo nada. Ya va a los 15, 1460 que tengo. ¡Lol, tú mira! Puedo agarrar la este y explotármela en la mano, mira. No le mates, no le mates. Ah, vale, vale. Vamos a por... Yo voy a por el mule kick. ¿Lo que es? Por lo de las tres ventajas. ¿Estás bien? Ah, vale. Ven. Tres armas, perdón. ¿Sabes que si vas a por prestidigitación? Abrimos y nos saldrán por detrás, ¿no? Sí. Vale, vale. Así que eso ya, como tú veas. ¿Estás arriba o abajo? Eh, hay que venir por aquí. Eh, por abajo, por abajo. Ven por el titán. Ok. Yo te lo digo, ¿eh? No veo un cagado, ¿eh? Ya, ya, si no se ve nada. Black Ops 2. Güey. Tiene que ser una pasada el modo zombies, ¿eh? ¿Lo dicen? Espero que no la caguen. Vamos. Eh, ten, 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 ten. Este lo pusieron, ¿no? Esta ventaja la pusieron nueva, ¿eh? En el de Moon. Y luego la metieron en todos los mapas. ¿No puedo comprarla? Tienes cuatro ya. Has comprado el Quiz Revive. No, no, ya me deja. Voy a comprarme la Centex. Un saludo. No, no. El de Moon. El de Moon.